Aquí volvió la pesadilla, vengo con un nuevo flow Y sigo tirándole pero con más presión Aquí volvió la pesadilla, vengo con un nuevo flow Bajando el autoestima y dejándolo en slow Ellos creían que me habían exterminado El tiempo había pasado, dizque me había retirado Luchando por el género, mi voz no se ha apagado Envidioso pa'l carajo que no venimos jugando Paranduleando, fronteando en todos los eventos Y uno, dos, tres, te tumbamos el concierto Que tú eres el más duro, nunca quien te cree el cuento Si yo soy el más duro, soy el del momento Parqueado por un año, los jeres gozaron pero regresé Matando la competencia en el 2016 Junto a DJ Lindo rompiendo los beats en el beat Yo, AC Daddy De la voz de Cemento Los pesados del McStay The King Angel Records Nicaragua 505 Nicaragua Cemento Nicaragua Nicaragua